La tasa de infracciones penales en Melilla es de algo de más de 56 por cada mil habitantes, casi tres puntos superior que la media nacional. El principal aumento que recoge el índice de criminalidad del tercer trimestre de 2015 se enmarca en los apartados correspondientes a los robos con fuerza en domicilios, que aumentan en un 22%, seguido de los hurtos con un incremento de casi el 17 y los robos con violencia e intimidación, un total de 221 atracos, lo que supone casi un 9% más de casos que en el mismo periodo de 2014. Por daños, la cifra aumenta hasta 255, experimentando así un incremento en torno al 5%. Sí que se ha apreciado en el lado contrario un descenso destacado de robos de vehículos y en el tráfico de drogas. Desde enero hasta septiembre se robaron en Melilla 87 vehículos a motor, frente a los 141 del año anterior. Los casos de narcotráfico denunciados ascienden a 86, 33 menos. En conjunto, los delitos y faltas sucedidos en nuestra ciudad en estos primeros nueve meses del año ascienden a 3.665, 150 más que en el mismo tramo de 2014. La delegación del Gobierno reconoce este incremento, si bien lo justifica por la inclusión en este tercer balance, tanto de las infracciones penales recogidas en el Código Penal anterior a la reforma, como de las nuevas infracciones en vigor desde el 1 de julio del presente año. No tiene en cuenta estos mismos criterios correctores para concluir que, pese a que los factores de medición son diferentes, Melilla mejora su índice de criminalidad en más de seis puntos si comparamos estas cifras con el año 2011. No obstante, el delegado del Gobierno del Malí del Balcán y considera que, a tenor de estos datos, sigue siendo necesario continuar trabajando para aumentar los niveles de seguridad, a fin, dice, de seguir distanciándonos de la tasa de criminalidad con que se cerró 2011.